hola gente cómo están espero que estén muy bien en hoy vengo con un nuevo vídeo esta vez de un juego de terror cascades anitmatronics o como se pronuncie es un juego como snap que viene a freddy basado en eso sólo que un poco mejor ya lo probé pero vamos a cargar una nueva partida bueno aquí está cargando no olvides de ponerte los auriculares bueno bueno esta parte nunca la entendí pero voy a reiniciar el punto de control bueno como decía en este juego lo encontré cuando estuve buscando lo encontré cuando quería jugar a snaf a fb ni class freddy pero no no lo encontré quería el que era tipo el demo pero otro día iba a descargar el otro este lugar nunca fui y este lugar es llevar no entiendo bien pero me estoy dando cuenta de que cada vez que reinicio me aparece un lugar distinto eso no entiendo o necesito el código de miércoles no se puede tengo que buscar el código tengo miedo chicos entonces como voy a quedarme acá la víctima del despertó tras dos meses esto es una cosa no me gusta leer así que no lo vamos a leer Tengo que buscar la nota Y después irme Ah, tengo miedo Bueno, acá está el animatrónico La nota es 1529 Bueno, 1529 Ahora vámonos Puesto igual Uh, la p*** Boludo, me recagué Me recagué, boludo Ay, además creo que me pide en la cabeza Bueno, era 1529 Boludo Boludo Y para completar estoy jugando por la noche Y tengo miedo ¿Esto anda? Sí, espera Ah, no, no hay señal Bien, cole Y me pregunto cuánta batería tiene esto Porque si no me recaga 98 Por si acaso vamos a apagar No sé si así funciona Pero vamos a ver Vamos a ver Bueno, eh Bueno, eh Comenzarte algo acá Que miércoles Fue eso Ya estoy recagado chicos Volvió en un 4 Eso fue Y se río Espera, espera Espera, espera ¿Se acuerdan? Acá está el animatrónico Ahora sí Acá está el animatrónico Ahora sí Acá está el animatrónico Y ¿Se acuerdan? No sé si acuerdan 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 la c***** me caí me caí me caí me caí ah boludo me caí no tengo vida gente no tengo vida eso significa que solo 6 minutos estuvimos grabando ya tengo vida tengo 2 horas bueno gente pero ah boludo te re no ustedes aunque no crean el corazón lo tengo mi corazón tengo luego me recagué 6 minutos grabando y ya no puedo más y además no tengo corazón significa que no voy a poder jugar bueno gente vamos a dejar hasta acá el video porque ya no puedo más ya no se puede más bueno vamos a dejar acá el video espero que les haya gustado si quieren más videos así quieren este tipo de videos de terror de vamos a seguir con esta serie porque me está gustando solo que me cago mucho ya pero bueno espero que les haya gustado dejen su like suscríbanse si no están suscriptos para que les lleguen una notificación de que digan Travis subí un nuevo video bla 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 no mentira dale suscríbanse si les gusta mi contenido y quieren que les lleguen notificaciones y bueno adiós qué y ya no no Gracias por ver el video.